Los compañeros de Dinapén que fueron a este caso específicamente, se derivan los respectivos partes a la Fiscalía y a Junta Cantonal. En este caso de todas las autoridades, porque en esto se trabaja mancomunadamente entre todos. Si se llega a determinar la responsabilidad de este acto, pueden llegar a tener una sanción. Es el resultado de un proceso, de una investigación. Como Dirección Nacional Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, se elabora en lo referente a delitos y maltrato a niños, niñas y adolescentes. En delitos se trabaja directamente con la Fiscalía y lo que es maltrato se trabaja con la Junta Cantonal. Esto es para precautelar el interés superior del niño o niñas y adolescentes del Cantón Loja. Si alguna persona tiene conocimiento de vulneración de derechos de algún niño, tiene que trasladarse a la Junta Cantonal y realizar una denuncia. O a su vez, llamar al ECU 911 para que a una unidad policial acuda y prestar el debido auxilio. Eso es en flagrancia. En manera flagrante se interviene en los casos de maltrato, de abandono de los niños. Eso es negligencia en el cuidado de los niños. Se puede intervenir en forma inmediata. O a su vez, también la DINAPEN se procede con las delegaciones de la Junta Cantonal o de Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!